Hola buenas tardes amigas y amigos de Ancestrina, hoy voy a hablarles acerca de el rape cielo y su capacidad de conectarnos con el séptimo chakra, el séptimo chakra que es el chakra con orona, es el rape de conexión, de conexión con la divinidad, el cielo es un rapecito totalmente visionario, este es un rape que debemos aplicarnos un gramo de medicina y es un rape de un viaje introspectivo espectacular, nos hace entrar en un proceso muy profundo donde hay una ausencia del yo, si logramos, siempre recomiendo en las medicinas que tienen visión como tratar de no enfocarnos tanto en la visión, no tanto en el abanico de colores, no tanto en la psicodelia, no tanto en las distorsiones sino más bien aprovechar esto, ahí están como los pensamientos, están los colores, están los fractales, pero es ir hacia adentro, aprovechar ese estado en que la mente está como convertida en colores para poder ir hacia adentro y conectar muchísimo, conectar con la divinidad, conectar con la divinidad interior, no se trata de ir hacia afuera, de buscar un todo o algo hacia afuera sino lograr experimentar ese vacío, ese vacío que la vez es todo y es nada en nuestro interior y en ese lugar de vacío puede que al principio se vengan muchos temas personales a trabajar porque todos tenemos temas personales a trabajar, pero es muy recomendable o lo que puedo recomendar mucho es poder abrazar ese estado en que lo personal pierde sentido, en que lo personal deja de ser lo importante, en que en lo personal no son los temas a trabajar, en que es ir más allá de lo personal, cuando logramos integrar estas experiencias transpersonales en nosotros empezamos a ver la vida desde un lugar menos, como a darle menos importancia a las cosas que le damos importancia, que a la falta de dinero, que a los temas de pareja, que a los múltiples problemas, que en el trabajo, que en la cotidianidad, todo esto es muy importante y hay que darle un lugar en nosotros, pero hay que aprovechar también estos lugares en que lo personal no tiene importancia para poder abrazar ese espacio vacío donde nada de esto importa y nos genera una plenitud, nos da un estado de bienestar increíble, el trabajo con el RAPECIDE es algo que te permite trabajarlo, no tan cotidianamente, yo no recomiendo trabajar este tipo de medicinas como hacerlo en el diario, vivir, sino con una distancia de tiempo porque hay que integrar estas experiencias, pero como tienes la oportunidad de trabajarlo varias veces, es una medicina que con toda seguridad no puedes trabajar en solitario, ir a estos momentos que nos dejan tanto sin mostrarnos nada, es difícil poner en palabras este tipo de experiencias pero es ir más allá de lo personal, sería como la forma que tendría de expresarles lo que recomiendo en la conexión con el séptimo chakra que tiene este RAPECIDE, de ir más allá de lo personal.